¡Hola chicos y chicos! ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a su canal, es de uñas y más. Gracias por darle play a este nuevo videíto y espero que ya estés suscrito o suscrita al canal, no te puedes perder los videos que subo 3 veces a la semana, miércoles, viernes y domingo, de verdad yo sé que te van a encantar, te vas a enterar de las cosas más nuevas que cercan las marcas, tutoriales, tendencias y muchas cosas más. De verdad que estoy trabajando muy muy duro para que este canal tenga muchas más secciones que sean súper entretenidas y obviamente que puedas aprender un poquito más, así que ¿qué esperas para suscribirte, darle like y compartirlo con alguien más? Y bueno, como pudieron ver en el título, les voy a estar enseñando las nuevas colecciones o mini colecciones de la marca Guapísima, así que bueno, aquí te las estoy mostrando. La primera se llama Nochebuena, la segunda Santa, esta se llama Jingle Balls y la última Cascanueces. La verdad están súper bellas, así que quédense hasta el final del video para que puedan ver cada una de ellas, qué nos ofrece y bueno, ya saben que siempre les estoy platicando algo, pues referente a la marca, lo que pienso y bueno, otras cositas pues más como que personales, así que quédense. Te recuerdo, mi nombre es Alejandra y vamos a iniciar, esta se llama Nochebuena, las cajitas como ya saben o a lo que estamos muy acostumbrados, guapísimas acá, cajitas muy muy bonitas en esta ocasión, pues estas colecciones son pues para esta temporada de diciembre. Y es que creo que chicas y chicos, esta es la temporada donde creo que más las marcas se lucen o tienen como que, vamos a decir, más ingenio o no sé, la verdad, o creo que es el espíritu navideño donde creo que todos se ponen súper creativos y sacan cosas súper bellas. Y miren, guapísima, sacó estas, la verdad están súper bonitas, a lo largo de, pues de esta temporada creo que les he presentado muchas cositas súper bonitas, así que bueno, creo que tenemos de dónde escoger. Y hay muchas otras que de verdad me encantaría mostrárselas, pero por una u otra razón no se puede, pero bueno, recuerden que también ya tenemos esa sección donde les muestro productos que tal vez no son tan nuevos o de la temporada, pero por una u otra razón les explico por qué no se las presenté. Pero bueno, ese ya es otro tema, así que aquí bueno, les voy a estar enseñando cada una de estas, son, bueno, esta mini colección trae tres acrílicos, la verdad me encantan demasiado. Ustedes saben que casi cuando inicié el canal les mostré muchas otras mini colecciones que sacó la marca que la verdad fueron muy muy llamativas porque eran de esas veces, o más bien fue una temporada donde guapísima iba iniciando. Y también pues ya estábamos como que muy acostumbrados a que pues las marcas grandes como Fantasy, perdón, bueno sí Fantasy Nails, Organic Nails y Nail Factory sacaban colecciones pues la verdad sí estaban algo costositas y no estaban tan innovadoras. Pero bueno, guapísima, siento que sí trajo muchas colecciones que son la verdad ahorita muy muy buenas y dentro de esas pues eran las mini colecciones que era algo súper nuevo que hubiera colecciones de tres acrílicos. Si no han ido a ver esos videos primeritos de los que saqué pues vayan a verlos y me apoyen dándole like y bueno aquí voy a empezar con la aplicación de este primer acrílico, está bellísimo. Este vamos a decir que es como una tonalidad entre verde y azul, no sé, tiene unos colores súper bonitos esta tonalidad. Y es que de verdad chicas, luego trato de ponerles nombre a estas tonalidades, pero yo sé que si nos vamos por ejemplo a Google, pues luego este podemos encontrar pues varios nombres, le podemos encontrar varios nombres a un solo tono, pero siento que este color yo lo conozco más como un verde petróleo o un azul petróleo, no sé, la verdad es combinación de los dos pero está súper bonito, la verdad estas tonalidades en esta temporada están súper en tendencia, entonces por lo menos debemos de tener un acrílico de estos y aunque son muy difíciles de encontrar, podemos ver que aquí en la marca ya lo trabajan, también en videos anteriores les enseñé otra colección que también tenía un tono similar, así que pues ya saben tenemos de dónde escoger. El segundo acrílico es de decoración y está súper bellísimo, creo que es una tonalidad muy representativa de esta época, trae colita de sirena pues en estas tonalidades rojas, verdes, amarillitas o más bien doraditas, y este otro también es de decoración, este también trae un poquito de la anterior, pero aquí lo que resalta es la colita de sirena iridiscente, pero como en una subtonalidad entre rosita y blanca, no sé cómo describírselos, pero bueno aquí ustedes pueden apreciarlo un poquito más y la verdad está súper bonita, la verdad, como les digo voy a intentar o voy a hacer todo lo posible por mostrarles un diseño con cada una de estas colecciones, así que chicas, chicos, apoyen todos mis videos, de verdad, todos los hago con mucho cariño pensando en ustedes, en qué les puede ayudar, en qué les puede servir, en qué se pueden dar una idea, en cómo pueden utilizar estas colecciones, así que espero me acompañen en todos esos próximos videos, verdad, y bueno la verdad como ya saben pues estos acrílicos se trabajan súper bien, los pueden utilizar con cualquier monómero que ustedes trabajen, este obviamente pues también va a depender si su monómero es de secado rápido, pues también a lo mejor puede influir un poquito, pero no va a pasar nada, no van a sufrir que de desprendimiento, que se haga chicloso, no sé, cositas así, la verdad, como también se los he mencionado en muchas ocasiones, pues hoy en día ya los acrílicos o las marcas más bien, pues tratan de adaptarse a todo, entonces ahora ya son como que muy universales, y antes pues obviamente en los cursos básicos nos decían que a fuerzas teníamos que comprar todo de la misma marca, obviamente pues porque pues uno era negocio y dos, pues nos decían que a lo mejor iba a haber desprendimiento, que por eso se caían las uñas y muchas otras cosas, pero bueno, si nosotros también sabemos hacer una muy buena preparación de la uña natural, sabemos o conocemos muy bien nuestros productos, de verdad que eso no va a pasar, y bueno, también como yo siempre se los he dicho, no se casen con una marca, traten de buscar los productos adecuados que mejor nos convengan para trabajar mucho mejor y dar un resultado excelente, este, y obviamente como también se los he dicho, a veces no siempre podemos conseguir todos esos productos o darnos el lujo de probarlos, y este, y si no nos funciona, pues bueno, ni modo, porque pues no, pero por eso aquí está mi canal, para que ustedes puedan ir checando todos esos productitos, este, y pues ustedes vean si, si les conviene o no les conviene, recuerden que también muchas de estas marcas que yo les presento, no todas, este, yo las tengo a la venta, así que pues vayan a echar un vistazo allá a mi página de ventas, aquí en cajita de descripción, les dejo el link a todas mis redes sociales, y bueno, vamos con la siguiente colección, esta se llama Santa, la verdad, esta no le tenía como que mucha fe el empaque, en lo personal, verdad, siempre en lo personal, aquí les remarco, este, decía, no, se me hace muy, no sé, muy sencillo, no sé, no me dice mucho, pero las tonalidades están bellísimas, el primer tono, como ustedes lo pueden ver, es un rojo, un rojo, vamos a decir, muy básico, este, muy neutro, no es ni tan cálido, ni tan frío, así que el rojo es un básico en nuestra mesita de trabajo, este color rojo sí le queda a cualquier tipo de piel, ya sea una muy clarita, una mediana, una muy profunda, una muy oscurita, de verdad que el rojo es un básico y a cualquier tipo de piel le queda, y miren, este segundo acrílico es de decoración, este, trae, pues vamos a decir que unas colitas de sirena iridiscente, que es el tono que predomina, con una subtonalidad verdecita, y este otro que fue el que me gustó, y la verdad que cuando yo vi las imágenes, pues que anuncia la página, la página oficial de Guapísima, pues decían, no sé, no me gustan tanto, pero, este, ya teniendo esta colección así de cerca, la verdad se ve súper bonita, este, esta trae tonos verdes, unos más claritos que otros, por ejemplo, la que predomina aquí, es la, pues la verdecita, este, pues como, es como un verde metálico muy, muy, muy bonito, y el otro es como un verde menta, entonces, este, está súper bonito, se trabajan súper bien, este, la verde menta creo que es un poquito más chiquita la decoración, y por eso predomina más la otra, pero están súper bonitas, este, a veces, como yo les he mencionado este tipo de decoración, pues, no importa si ponemos mucha, porque no hay como que una figura que tenga que resaltar, entonces podemos aplicar mucha, este, mucha decoración, a que si tuviera, no sé, por ejemplo, este, un pinito, un corazoncito, pues sí sería mejor trabajarlo en pocas cantidades, para que esa decoración resaltara más, y bueno, aquí vamos con esta otra, se llama Jingle Bells, la verdad, esta me encantó, la cajita se me hace muy bonita, muy elegante, este, los muñitos en tonalidades rojos, y la cajita en una tonalidad grisecita, la verdad, está muy bonita, a mí en lo personal, como les digo, se me hace muy elegante, como saben, también todos los acrílicos, este, traen su sello de seguridad, y bueno, no se vienen derramando, que a mí es algo que me encanta, cada una de estas colecciones tiene un costo de $75 pesos, así que, el precio es increíble, la verdad, hay muchas cosas que quisiera comentarles, pero creo que la verdad me está gustando que ahora las marcas, este, están sacando nombres más, este, pues más divertidos, más de época, como de tendencia y así, porque pues antes, este, hace, no me quiero ir muy lejos, pero hace unos, yo creo, unos cinco años, siempre sacaban como que los mismos nombres, de que en Navidad, Christmas, o colecciones como que muy básicas, de que make up y cover y todo eso, y ahorita como que se están dando el lujo, o echando más la creatividad, de ponerles nombres, pues más, este, que nos lleguen, ¿no? y me refiero aquí a la Ciudad de México, que, este, o a México más bien, este, son nombres, pues muy, que conocemos, que tenemos años de escucharlos, no sé en otros países, este, qué nombres les pongan a sus colecciones, o qué marcas haya, me encantaría de verdad probar muchas otras colecciones de otros países, y yo conocerlas y darlos a conocer, pero bueno, aquí yo les hablo de México, ¿verdad? También me encantaría saber aquí en los comentarios, ustedes, por ejemplo, que me digan de dónde son, y cuál es la colección, o qué marca le ponen nombres parecidos, así que, que estén como que muy, este, pues que sean como que muy básicos, o clásicos, en sus ciudades, ¿verdad? No sé si me dé a entender, pero bueno, el primer acrílico, era una tonalidad gris, muy, muy bonita, muy sutil, y este segundo acrílico, es doradito, trae mini colita de sirena, y trae unos rombitos en dorado, así que, pues claro, es un básico, y obviamente, pues esta tonalidad, no podía faltar, pues en esta colección, Jingle Bells, está muy bonito, y el dorado, este tipo de dorado, me gusta, que no es tan escandaloso, como que tan amarillo, la verdad, como que los dorados, tan amarillos, no me encantan, la verdad, me dan como que, no sé, como que no me gusta mucho verlos, como que me ponen de malas, por decir algo, obviamente no me ponen de malas, pero bueno, es algo que quería comentarles, este, prefiero más los dorados, más suavecitos, y otra tonalidad, que claro, no podía faltar, era una plateada, esta también trae colita de sirena, muy chiquitita, y unos rombitos, plateados, así que, cada una de estas colecciones, trae un acrílico sólido, y trae dos acrílicos, de decoración, que la verdad, está súper bien, como yo siempre se los he dicho, podemos hacer muchos diseños, con una sola colección, este, sin necesidad de tener que requerir a otras, pero bueno, ya saben, aquí echando la imaginación, podemos usar hasta cinco colecciones, en un solo diseño, y bueno, ya por último, les voy a estar mostrando, esta que se llama cascanueces, la cajita también está súper bonita, en una tonalidad azul, y trae dos muñequitos, obviamente el cascanueces, y a la bailarina, este, algo que también me gusta, y que creo no se los había mencionado, es que cada uno de estos acrílicos, pues trae el número, por la parte de la etiqueta, así que bueno, así tal vez no nos podemos confundir, este, y no pasa nada, ¿verdad? y bueno, aquí ya estoy empezando a abrir, la última colección, que la verdad chicas, a mí me encantaría, que también me pusieran aquí, en comentarios, este, cuál de estas colecciones, es su favorita, yo hasta el final, les voy a decir, cuáles son mis favoritas, y bueno, aquí les estoy mostrando, cada una de ellas, al igual que las anteriores, pues trae un acrílico sólido, y las demás, los otros dos acrílicos, son de decoración, y bueno, les doy todos estos detalles, porque bueno, como les menciono, a veces no siempre, podemos comprar todos los productos, entonces, pues siempre estamos ahí, como que viendo, qué nos conviene, y entonces bueno, por eso les hago, este, pues les doy los, los detalles, que más pueda, para que ustedes tomen, tomen una mejor decisión, al momento de comprar sus productos, y bueno, esta obviamente, sea una reseña, mucho más completa, también quiero que vean, el detalle de las etiquetas, de cada uno de estos acrílicos, es algo que me gusta, que haga la marca, que todas sus colecciones, y todos sus acrílicos, tengan una etiqueta, diferente, obviamente, que sea representativa, de la colección, así que no es una etiqueta, que utilicen para todos los acrílicos, sino que estos pequeños detalles, también hacen que, tenga valor, así que a mí la verdad, me gusta, y sobre todo, porque a mí me gusta mucho, en las colecciones, se los he mencionado, me gustan mucho los acrílicos, así que pues, este tipo de cosas, me gustan mucho, como que me hacen, que guarde más, las colecciones, con mucho más afecto, pero bueno, aquí voy a iniciar, este, esta, esta primera tonalidad, es un verde menta, hermosísimo, la verdad, me encanta demasiado, es como, lo podemos utilizar, para muchas temporadas, este, ya sea primavera, era verano, ahorita en diciembre, este color, también es muy, muy bonito, tal vez, cuando nos lleguen, a pedir un diseño, de baby shower, creo que estos colores pastel, son muy, muy bonitos, y miren, este acrílico, creo que es el, de mis favoritos, la verdad, está bellísimo, miren, qué bonita decoración, aunque son estrellitas, pero creo que las tonalidades, este, están muy, muy, muy bonitas, son estrellitas blancas, colores menta, rositas, y, el, el tono que se ve, como que de fondo, es cristalino, con unos cuantos, este, colitas de sirena, blancas, mate, entonces, dan a, dan a parecer, o más bien parecen, este, nieve, entonces, está muy, muy bonito, este acrílico, y miren, este último, trae unas estrellitas, en doradas, este, y, igual, la decoración, eh, colita de sirena, blanca, mate, entonces, está súper bonita, bueno, y ya les voy a decir, mis colecciones favoritas, fue esta, que se llama, cascanueces, y la primera de noche buena, la verdad, me encantaron esas dos, déjenme saber aquí, en los comentarios, cuáles fueron sus colecciones favoritas, y, recuerden, si ya llegaron hasta, esta parte del video, mil, 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 gracias por todo su tiempo, comentenme aquí, eh, algo súper bonito, gracias por verme, gracias por oírme, y nos vemos en un siguiente videito, bye. Música 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 Música